Corte 44 Corte 44 Y en otra información la Unión Europea aprobó la imposición de aranceles adicionales a productos estadounidenses en respuesta a la decisión de Estados Unidos de grabar las importaciones de aluminio y acero Detalló que la lista con todos los productos estadounidenses que estarán sujetos a nuevos aranceles fue previamente notificada a la Organización Mundial del Comercio Según las estimaciones, los impuestos cobrados ascenderían a los 6.400 millones de euros Hasta aquí este corte informativo Regresamos en una hora con más información Y yo lo dejo por lo pronto en Señal Global ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!